Como dirigente del PRD, mi propuesta es que no se lleve a cabo este periodo de cuatro años, porque si los tres años navegan mucho para representar el gobierno, pues ya con cuatro años van a salir muy aburridos. Entonces usted no está de acuerdo en esta ampliación. Definitivamente no. Independientemente de que se habla de que sería más tiempo para concretar obras que se estén pronosticando para el periodo? Pues no, porque es una secuencia, el gobierno municipal es una secuencia que se sigue de sexenios y las obras que se quedan pendientes pues tienen que concluirlas los que tomen posesión. ¿Cuál sería entonces una propuesta que el PRD sí pudiera apoyar en temas municipales y por supuesto de presidencia? Pues, o sea, no, definitivamente yo no estoy de acuerdo con eso, porque realmente la presidencia, pues muchas de las veces por lo regular se lleva mal la administración y yo el PRD no estoy de acuerdo en eso. ¿Es una postura de la dirigencia municipal o del PRD en el Estado? Es una postura de la dirigencia municipal. Del Estado no hemos dialogado para decirle del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!